Yo le bendiga de manera especial en esta preciosa hora aquí en tu emisora Radio TV Canal 21, directamente desde la isla de Puerto Rico, el texto de tu hermano Noel Báez, que le habla en el amor de nuestro Señor Jesucristo, el Severo en la iglesia, Templo Evangelístico Pentecostal, en donde pastora nuestra hermana pastora Marcolina Pizarro, en Carolina, en el pueblo de Carolina. Que la paz de Dios sea con todos vosotros aquí en tu emisora Radio TV Canal 21. Agradezco a Dios primeramente y a nuestro hermano pastor Ricardo Pacheco de darnos esta hermosa oportunidad de nosotros poder compartir una palabra. ¿Y cuál palabra? Lo que dice la Biblia. El tema en esta preciosa hora es la sencillez del Evangelio. Ese es el tema. La sencillez del Evangelio. Así que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Recién un abrazo por la gracia del Señor. Mi nombre es Noel Báez. Un saludo a cada pastor, líder, evangelista, laico, misionero. Gloria a Dios. Cada obrero recién convertido y todos los amigos que nos sintonizan por primera vez. Aquí por tu emisora Radio TV Canal 21. La sencillez del Evangelio. Ese es el tema. Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo primer libro de la Biblia, pero no testamento. Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria de Dios. La sencillez del Evangelio. Esto no es algo de enredo como los espaguetis. Uno hace como siete años atrás, diez años atrás, salió una doctrina de los espaguetis. No sé qué rayos hicieron esa gente. Si no me acuerdo de eso. Pero hace como diez años atrás, una doctrina cristiana, la doctrina de los espaguetis. Pero aquí no hay espaguetis. Aquí esto no es enredo, hermano. Ni alambre de púa. Esto es sencillo. Esto no es un boomerang. Esto es algo sencillo para tú entender. Mateo capítulo 5. Cristo dijo. Libro de Mateo. Lo escribió. Viendo la multitud. Subió en monte y sentándose viendo a sus discípulos. Capítulo 5, versículo 1. Parte A. Nótese que dice. Viendo la multitud. Bendito sea la gloria de Dios. Gloria al Señor. Vive Dios. Eso es lo que está haciendo Cristo en esta preciosa hora. Viendo la multitud. En Panamá. Puerto Rico. Santo Domingo. Colombia. México. Estados Unidos. España. Ecuador. Honduras. Nicaragua. Viendo Jesús. Jesús. La multitud. La única diferencia que ahora Jesús está glorificado. Viendo Jesús. La multitud. La multitud. Está viendo Jesús. La multitud. Barrios. Arrabares. Urbanización. Ciudades. Viendo la multitud. Estaba Jesús. Buscando seguidores. No. Ahí está aquí. Ahí no nos podemos equivocar. Sí. Porque hay predicadores de ahora que buscan seguidores. No preparan una iglesia para el cielo. Viendo la multitud Jesús. Si usted lee el contexto. El capítulo 4 de Mateo. Jesucristo. Un viaje para Capernaum. Caminó por toda Galilea. Se difundió la fama por toda Siria. Y lo trajeron todos. Dolencia. Tenía todos los abrigos. Diversas enfermedades. Todos los amigos. Todos los hermanos que están enfermos. Ahora mismo. Crear a Jesús. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Dinamita del cielo. Dios tiene poder para poner. Ojo nuevo. Diente nuevo. Quebrantar tu grasa. Quebrantar la grasa del cuerpo. De las venas. Arterias. Pero tú tienes que aprenderla a comer. Dios tiene poder hacer milagro. Pero tú tienes que aprenderla a comer. No seas un grotón por favor. Las hermanas que me estén escuchando. No seas una grotona. Usted aprenda a comer. Bendito sea la gloria Señor. Cuando digo aprenda a comer. Coma más saludable. En tiempo adecuado. Porque hay cristianos. Mi hermano. Que eso es ampea. Todo el tiempo comiendo. Se acuerda. Se acuerda a las una de la mañana. Eso es un hamburgues más grande. Que la cara de ellos. Corra correctamente. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria Señor. Rafael Robelo. Rafael Robelo. Dios te bendiga Robert Vázquez. Rafael Robelo. Repita conmigo. Por favor. Porque esto es urgente. La trompeta puede sonar ahora mismo. Rafael Robelo. Rafael Robelo. Repita conmigo. Señor. En esta tarde. En este día. Perdona mi pecado. He pecado contra ti. No soy digno. No soy digno. De ser tu hijo. Pero tú Jesús. Me llamaste ahora mismo por tu Espíritu Santo. Para yo tener vida eterna. Creación de Dios. Gracias por tu amor. Gracias Jesús. Entra mi corazón. Limpia mi. Con tu sangre preciosa. Limpia mi corazón. Mi mente. Escríbeme en el libro de la vida. Me reconcilio contigo Jesús. Perdona mi descuido. Pero desde ahora en adelante. Voy a congregarme más. Orar más. Ayunar más. Hacer lo que tú quieres. Heme aquí. Haz de mí lo que tú quieras. Dijeron los profetas. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Rafael Robelo. Sigue para adelante. Bendito sea la gloria del Señor. Que Satanás está temblando. El diablo está temblando ahora mismo. Soltando las vidas. Soltando las almas. Aquí en Radio TV. Canal 21. El Espíritu Santo. Está llamando a la gente. El Espíritu Santo. Está llamando a cualquier vida. No importa el pecado que usted haya cometido. La única. El único pecado que no es perdonado. Las blasfemias contra el Espíritu Santo. Mataste a una persona. Jesucristo te perdona. Claro. Después tú tienes que pasar por el trapiche de la ley. Violaste. Canto violador. Jesucristo perdona si tú vienes a los pies de Jesús. Fuiste un tramposo. Robaste dinero. Escalaste bancos. Si vienes a los pies de Jesús. Cristo te perdona. Bendito sea la gloria. Eres un cantecoyote. Desde Guatemala. Nicaragua. Hacia México. ¿Sabes los coyotes que hay por ahí? Eso es trampa. Eso no sirve. Eso es. Viene a los pies de Jesús. Jesucristo te perdona. Él es una. Un mazón. Aquí están los mazones. Y más bien las políticas. Los cantemazones que me están escuchando. Usted. Usted le está sirviendo a Bafomé. Mazón. Usted cantemazón. Está detrás de Bafomé. Ven a los pies de Jesús. Que Dios está dispuesto a perdonarte. Bendito sea la gloria del Señor. Gloria a Dios. Todo aquel que está enfermo. Todo aquel que tiene sida. Cáncer. Cáncer. Este día de milagro. Día de poder de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Pero tiene que glorificar al Señor. Después. Tiene que andar en la sana doctrina. Después. Tiene que vivir en santidad. Después. Bendito sea la gloria del Señor. Se difundió toda fama. Por toda Siria. Y le siguió mucha gente. Desde Galilea. De Cápolis. De Geluzarín. De Judea. Y al otro lado de Jordán. Entonces ahí es que aparece. El texto bíblico. Mateo. Capítulo 5. Versículo 1. Viendo Jesús. La multitud. Subió el monte. Y se sentó. Tranquilo. Vinieron a Jesús discípulo. Que es un discípulo. Uno que ha enseñado de su maestro. Cuando Cristo vio la multitud. Que había muchos. Numerología. Que Cristo hizo. Empezó a pedir mucho dinero. No. Empezó a montar una cesta. No. Bendito sea la gloria del Señor. Dios te bendiga. Nuestro hermano. Jimmy. Un abrazo fuerte. Gloria al Señor. Dios te bendiga a ti. A tu esposa. Por la gracia del Señor. Cuando Cristo vio la multitud. Se la sacó de la manga. Y vio la multitud. Y vio la multitud. Se aprovechó de la situación. De los débiles. Para hacer trampas. Y pedir mucho dinero. No. Cuando Cristo vio la multitud. Creó. Un partido político. No. Sí. Porque cristianos que son bien políticos. Hay pastores. Mi hermano. Que si tú lo dejas correr para gobernación. Y no me venga con el texto. Fuera el contexto. Que el profeta Daniel fue gobernador. Y José. En el Antiguo Testamento. Ellos fueron gobernador. Pero sin ellos. Correr para la gobernación. Y Dios lo puso como gobernador. En la soberanía de Dios. Para dar buen testimonio. José. A Egipto. Y el profeta Daniel. A la porquería de Babilonia. Para dar buen testimonio. Y darle cátedra a Nabucodonosor. Y José. Darle buen testimonio al faraón. Que gobernaba en aquella época. Pero hay cristianos. Que si tú lo dejas. Mi hermano. Se convierte en político. En el área de New Jersey. En Nueva York. Había un pastor. Y esto no es cuestión de murmuración. Esta cosa hay que señalar. Y denunciarla. Había un pastor. Que tenía cinco emisoras. Y ese pastor. Corrió para la gobernación. Sí. Porque vio la multitud. Como vio la multitud. Y tenía cuatro. O tres o cuatro emisoras. Corrió para la gobernación. En las elecciones. En New Jersey. En Nueva York. Y cuando él corrió. En las calles. Con unos carros. Con un auto. Palante y bocinas. De que aquí viene el futuro político. En una marcha. Esas marchas diabólicas que hacen. Detrás de él había mujeres. Bailando. Como el festival. Bailando con patrocitos apretados. Bien cortos hacia arriba. Enseñando sus muslos. Y sus caderas. Y mira que bonito. Un pastor mi hermano. Eso no es un pastor. Eso es un pastor. Ese pastor es del diablo. Bendito sea la gloria del señor. Puede tener cuatro emisoras. Cinco emisoras. Al diablo eso no le importa. Y hay gente. Mi hermano. Que son tan políticos. Que se le mete el diablo. Y eso. Esas cosas. Ese evangelio. Se llama el evangelio. Socio económico. Un evangelio falso. Es el evangelio. Que te enseña. De tu reformar la tierra. Sigue siendo un evangelio falso. Del diablo. Así que los cristianos que me estén escuchando. No caigan en esos enredos diabólicos de Satanás. Jesucristo vio la mortitud. Y corrió para la gobernación de Roma. No. Ese no era el propósito de Jesús. Si Jesús iba a ser Jesús. En el futuro va a ser rey de reyes. Y señor de señores. En el milenio. Apocalipsis. Capítulo 19 en adelante. Capítulo 20. En el milenio. Mira para allá. ¿Cómo te cae eso? Rey de reyes. Y señor de señores. Y nosotros. Vamos a estar en el milenio. Jesucristo no le interesaba. Correr para política. Viendo la multitud. Jesús. Creó. Un super chat. De Facebook. Para profetizar sandez. Y pedir mucho dinero. No. Bendito sea la gloria de Dios. Hablo de esto hermano. Porque es este que viendo la multitud se aprovechan. Hacen las cosas mal. Se salen del plano de Dios. Se salen de la voluntad de Dios. Se le llenan los ojos. Que parecen dos pescados. Dos pescados de freezer. Y ve la multitud. Y empiezan a trabajar en la carne. Acuérdense que estaba explicando la sencillez del evangelio. Esto es sencillo. El evangelio es temprano. Es mansedumbre. Todo se hace con amor. Si estás detrás de las ganancias económicas. Dios te bendice. Seguro que sí. Dios toca corazones para bendecirte. Seguro que sí. Pero hay gente que está trabajando para detrás de llenar sus bolsillos. Dios bendiga a nuestra hermana Irene Méndez. Y a su esposo. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Viendo la multitud Jesús. Se puso en la carne. Y empezó a crear un imperio. Para que le dé mucho dinero. Dice la Biblia. Mateo capítulo 5 versículo 1. Sigan conmigo por favor. Acuérdense que esto es sencillo. Esto no es un enredo. Esto es algo sencillo. Y Cristo quiere que nosotros hagamos lo mismo. Nosotros los predicadores, los ministros. Viendo la multitud subió al monte. Y sentándose. Vinieron a ver sus discípulos. Los discípulos no venen. Y Cristo se aprovechó o no. Que Cristo habló. Abriendo su boca les enseñaba. Diciendo. Tráigame mucho dinero. No. Vieron todos los pobres en el espíritu. Porque ellos es el reino de los cielos. Ve que es sencillo. Aquí no hay que buscar las cinco patas del gato. Las ofrendas son bíblicas. El diezmo es bíblico. Y está en el Nuevo Testamento. Si hay alguien por ahí predicando en contra del diezmo. Es porque un hijo del diablo es un ladrón de Satanás. Y un demonio que tiene un animal de Satanás del diablo. De siete cabezas y de siete cuernos. Que es un ladrón del diablo. Es un maceta. Como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Dónde está el diezmo en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 23. Cristo lo dijo en el Nuevo Testamento. Cristo denunció a los fariseos. Lo denunció con... Fue claro. Sin tapujo. Le decía generación de víboras, serpientes, sepulcro. Ustedes diezmáis hasta la menta. Hasta el comino. Y dejaron la misericordia. Dejaron la misericordia, la humildad, el amor. Yo quiero que ustedes sean misericordiosos. Sean humildes sin dejar de hacer lo otro. El libro de los hebreos. Sale el término diezmo. Usted lee el libro de los hebreos. Que está en el Nuevo Testamento. En la dispensación de la gracia. Y salió el ejemplo de Abraham. Porque el diezmo vino antes de la ley. Abraham fue antes de la ley. Y Abraham vino. Se portó bien. Cuando vino Dios a visitar Abraham. Y Abraham dio el diezmo. Y puso eso como ejemplo. Y fíjate que el libro de los hebreos no fue prohibido el diezmo. Lea la palabra, hermano. Aprendan, aprendan. Yo te voy a durar toda la vida. Aprendan, aprendan la palabra de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Maduren. Crezcan en el Señor. Si hay un predicador. Porque eso lo he visto yo. Gente que dice serpentes costales. Son macetas. Son macetas del diablo. Y predica el contra del diezmo. Dice que y se burlan. Por eso lo he visto yo. Que empieza a decir una media verdad. Que el diezmo fue la ley de la tierra. De los productos. Que nosotros no tenemos que llamar la china. Toronja, melocotón. Ellos se burlan. Son burladores que dice la palabra de Dios. Porque son macetas. Bendito sea la gloria del Señor. Vive Dios. Bendito sea la gloria de Jesús. No te ofenda. Por decirte la verdad en la cara. Oféndete más bien. Si te oculto la verdad. Viendo la multitud. Subió al monte. Vieron todos los pobres en el espíritu. Mira que sencillo es esto. Porque ello es el reino. De los cielos. Dos enseñanzas de ese texto. Esa parte. Que es un pobre en el espíritu. Un pobre en el espíritu. Una persona libre de autosuficiencia. Que no se cree autosuficiente. Por ejemplo. Yo llevo mucho tiempo en el evangelio. Eso es una persona autosuficiente. Y se da golpe en el pecho. Se ponen así. Mucho tiempo en el evangelio. A mí nadie que me hable. Una persona autosuficiente. En tener mucho tiempo en el evangelio. Muchos años en el evangelio no es problema. Si tú tienes muchos años en el evangelio. Mucho tiempo. Y anda en el espíritu. Es una gran bendición para el pueblo de Dios. Pero si tú dices que tienes mucho tiempo y años en el evangelio. Y te comporta como un carno. Te comporta como un mundano. Eres un autosuficiente. Un orgulloso. Pues usted se parece a tu papá. Se llama Satanás. Satanás fue un ángel creado por Dios. Y se miró en el espejo y dijo. Guau, qué precioso. Y soy un ángel precioso. Y tengo los ángeles. Oiga, te lo tengo dominado. Y los ángeles me admiran y me aplauden. Subiré al cielo. Y pondré mi trono. Allá arriba en la estrella. Porque yo soy un Dios también. Entonces cuando Dios vio. La porquería de Satanás. Con el lucero. Que se puso tontito. Lucero. Lucerito. Que Dios creó a su lucero. Que significa portalo. Se puso tonto. Que hizo Dios. Un punta a pie a esta tierra. Esta tierra. Era un grobo terráqueo. Todavía no estaban creados los árboles. No estaba creado la naturaleza. Y puso. Lo tiró y cayó lucero aquí. Que había tiniebra. Aquí como un castigo. Es una persona autosuficiente. Se comporta como Satanás. Un adorador que sabe cantar bien. Que Dios le dio un precioso dote para alabar. Y se cree superior a los demás. Porque canta mejor que los demás. Eso es del diablo. Esa autosuficiencia. Por eso es que Cristo. Hablando de la sencilla. Evangelio Dios. Me ha entrado a los pobres en el espíritu. Gloria al Señor. Ahora mismo. Dios me llamó a mí como predicador. De la palabra de Dios. Y eso es precioso. Tuvo misericordia de mí. Y yo habiendo hecho muchas cosas mal en el mundo. No soy digno de que Dios me llamara. Pero después de mí hay muchos predicadores. Y yo no puedo creerme mejor que ellos. Ellos tienen cosas buenas. Predicadores que son de sana doctrina. Que enseñan la palabra ellos cuando te he escrito. Y Dios los usa. En diferentes dones. Yo no puedo creer superior a ellos. Son gente que también me enseñan a mí. Eso es pobre en el espíritu. Una persona que necesita siempre de Dios. Siempre necesita del Señor. No se cree superior a los demás. Romano capítulo 12. Versículo 2 al 3. Por ahí. No pienses así. No es que tú pienses así. Como superior a los demás. Sino que pienses con cordura. Después que tú hayas renovado la mente en el espíritu. Que tú pienses con cordura. Bendito sea la gloria del Señor. Vive Dios. Bien tu lado. Bien tu. Bien tu. Sean felices los pobres en el espíritu. Porque ellos sí verán al Señor. Un pobre en el espíritu. Se pasa aclamando a Dios. Está necesitado el Señor siempre. Y pone a Dios en primer lugar. Es un pobre en el espíritu. Ve a los demás superiores que él mismo. Es un pobre de espíritu. Trabaja con eficacia la obra de Dios. Siendo humilde. Porque de ellos el reino de los cielos. Que enseñanza número 2. Que es el reino de los cielos. Un reino espiritual. Voy a explicar eso porque en los últimos 20 años que yo llevo batallando contra satán y los demonios. Predicando este evangelio glorioso. He visto un surgimiento de un avivamiento falso de iglesia falsa. Que se llama iglesia. El reino. Que si es reino de Dios. Pero cuando ellos predican un reino terrenal. Ellos te preparan. Para que tú tengas un reino terrenal bien grande aquí en la tierra. Como Nibro. Como la torre de Nibro. Que tú parecas rey acá. Un reino terrenal. Que no tiene que ver nada con el reino espiritual. Los mismos testigos de Jehová. Ellos dicen que es un salón de reino. Explico esto hermano. Porque hay reinos que son. Reinos. Que son falsos. El reino de Cristo es un reino espiritual. Cuando Cristo gobierna en tu corazón. Y tú haces la brutalidad de Dios. Y tienes esta carne muerta. Y tú estás muerto. Y yo. Resucitado en Cristo. Amarás vida. Perdona a los que se meten. A los que te hacen la guerra. Tú los perdonas. Y ora por ello. Están llenos del Espíritu Santo. Da buen testimonio. Es buen ejemplo. Te comportas como la iglesia de Cristo. Ese es el reino de Cristo. Quien es el fruto del Espíritu Santo. Grata capítulo 5. El fruto. No solo fruto. El fruto. Que son nueve condimentos en uno. Si tú tienes un fruto. Un condimento. Tienes que tener el otro también. El fruto desarrollado. Del Espíritu Santo. Y también. Vas a amar el fruto de la santificación. Romano capítulo 6. Ya que habéis sido siervo de Dios. Libertado del pecado. Tened por vuestro fruto. La santificación. Como fin. Después que tú tengas el fruto de la santificación. Como fin. La vida eterna. Esa es palabra de Dios. Vean. Vean todos los pobres en espíritu. Porque ellos. El reino verdadero de los cielos. El gobierno de Dios. Sobre el corazón. De los cielos. Versículo 4. Vean todos los que lloran. Porque ellos recibirán. Consuelo. Cuando Cristo habló. De vean todos los que lloran. No está hablando de un cristiano. Que se pasa llorando todo el tiempo. Porque no crece en la fe. No ora. No ayunan. Se pasa deprimido. No hablo de eso. Está hablando de una persona. Que llora siempre en la presencia de Dios. Y siempre gime por las almas. Y llora por sus pecados. Para que Dios los perdone. Siempre. Y perdona el pueblo de Dios. Y llora cuando viene diversas pruebas. Que eso también. Entra en el paquete. De la explicación acertada. Va a pasar por pruebas grandes. Porque es un cristiano. Y va a llorar. Todos vamos a llorar. Pero tú estás haciendo la voluntad de Dios. Vieron todos los que lloran. Porque de mí recibirán consolación. Hace como 15 años atrás. Muchos me dieron la espalda. Y. Y yo me metía. Ahora al clamar por ello. Me dieron la espalda. Porque me porté mal. Pues por causa de la verdad y la justicia. Y pasé por un desierto. Y cuando yo me acostaba en la cama. Regociado en el espíritu. Cerré los ojos para dormir. Y vi una visión preciosa. De un árbol glorioso. De la nueva geluzarén. Y aquellas hojas de oro. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo. Dame fuerza. Dame fuerza. Espiritualidad. Potencia del cielo. Porque Cristo vive en mí. Un corazón perdonado. Desde que me convertí al evangelio. A mí me han despreciado. Me han echado por un lado. Sencilla. Sencillamente porque Satanás no se lleva con la luz. Me ha echado por un lado. Yo me acuerdo. La iglesia que yo empecé a perseverar. Que muchos jóvenes. Yo pertenecía a los jóvenes. Me convertí al evangelio. Eso es oración. Ayuno. La gloria es para Dios. Y todavía sigo aprendiendo. Me sentaba en la silla. Y los jóvenes se sentaban por otro lado. En la área de los jóvenes. Porque ellos no estaban. Ellos no estaban buscando a Dios. Entonces me veían a mí como. Como una amenaza. Porque. Y a mí me dolía. Sufrí desprecio. A mí me desprecian. Me echan para los lados. Yo los perdono. Todos cometemos errores. Bendito sea la gloria del Señor. Ya. Eso no es motivo de escándalo. Mira. Seguir esa primitiva. Eso no es nada. Para ir esa primitiva. En esos coliseos romanos. Que le arrancaron las uñas. Metieron a esos cristianos. En las porquerías de leones. Aquellos. Y los esperados romanos. Gozándose. Delictándose. En la persecución. Esa primitiva. Que me desprecien uno que otro. Esos mosquitos. Yo peleando por las redes sociales. ¿Qué me están haciendo a la guerra? Yo los perdono. Utiliza tu ministerio para predicar la palabra de Dios. Enfócate siempre en la palabra. Eso me lo ha dicho el Señor a mí. Enfócate en la predicación del evangelio. Enseñar la palabra correctamente. Obviate de lo otro. Bendito sea la gloria del Señor. Y con un corazón perdonador. Pero si cuando tú lloras delante de la presencia del Señor. Dios te consuela. El apóstol Pablo dijo en una ocasión. Me dejaron solo. Yo no sé qué pasó. Bendito. Bendito sea la gloria del Señor. A un Demas. A un cristiano. Se apartó. Amando las porquerías de este mundo. Y muchos me dieron solo. No sé qué es esto. Dios mío. Pero gracias a Dios que Pablo dijo. Porque Pablo es un hombre. Maduro en el Señor. Pablo dijo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Agárrate del Señor hermano. Agárrate de Cristo. Eso no es nada. Gloria a Dios. Mira a todos los que lloran. Porque ellos recibirán. Consolación. Y qué bonito con tu hora. Que tú sientes la presencia. Sientes las manos de Dios. Que Dios te las toque a la espalda. Una mano caliente mi hermano. Dios te toque esas manos. Con esas manos preciosas. Amorosas. Esas manos compasivas. Dios te toque a la espalda. Y Dios impartiendo fuerza. Poder. Unción para seguir hacia adelante. En la obra de Dios. No termines. No te olvides de Jesús. Sigue para adelante. Como un tanque de guerra. Bendito sea la gloria del Señor. Y que se fastigue Satan y los demonios. Sigue para adelante. Congregándote. Sigue para adelante. Ayudando a tus pastores. Si son gente seria. De sana doctrina. Ahora. Si tú te has una iglesia. Que abandonaron la sana doctrina. Tiene el permiso de Dios. De salir de esa iglesia. Porque le dieron la espalda a Dios. Y le dices a tus pastores. Mira pastores. Agradezco todo lo que hicieron. Pero. Ustedes se dañaron. Yo tengo que buscar una iglesia. Genuina. Que enseña la palabra de Dios. Tengo que escapar por mi vida. Bendito sea la gloria del Señor. Y ustedes se dañaron. Ustedes arregrense. No sé quién hace. Y se han cogido el dañón. Bendito sea la gloria. Habrá verde unos con los otros. No estás pecando con eso. Vive Dios. Y busca una iglesia. Donde se prezca el evangelio completo. El evangelio completo. Bautismo en fuego del Espíritu Santo. Sanidad. Arrepentimiento de pecado. Bautismo en fuego. Bautismo en agua. San la doctrina. Una iglesia que no permita la pantomima. Ni las payasereas. Ni los payasos. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Tienes que buscarte una iglesia de verdad. Donde esté la novia de Jesús. O una iglesia. Que tú ve a los pastores. Que permiten pelos picados. En las mujeres. Escote. Minifarda. Los trajes de las mujeres ceñidas al cuerpo. Así tú no vas a una iglesia así. Porque es imposible. Así tú no vas a crecer. Ahí tú lo que está un cruz social. Una iglesia que predica en contra de las vigilias. Que permiten. Cuántas barbaridades. Que permiten. La porquería de San Valentín en febrero. Esa iglesia así tú no vas a estar. Gloria al Señor. Vive Dios. Tú no puedes estar detrás. Escrito de una ocasión. Ciego guía de ciego. Ambos van para el mismo hoyo. Guardado de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Entonces para tú diferenciar esas iglesias. Ellos se visten como nosotros. Pero tú tienes que diferenciarlos por los frutos. Si amas la sana doctrina. Si se han guardado para Dios. Una iglesia. Donde el pastor. Sí, porque eso los hay. Donde el pastor. Se divorció de su esposa en pleno ministerio. Y se casó con otra supuesta hermana en pleno ministerio. Y sigue pastoreando con una cara de lechuga. Una iglesia así tú no puedes estar. Bendito sea la gloria al Señor. ¿Cómo tú vas a estar siguiendo zorros y zorras? Y lobos y zorros del diablo en el evangelio. Así tú. ¿Cómo tú quieres que yo te lo diga? Eso es imposible. Bendito Dios. Eso es de Satanás. Eso es faltarle respeto al Señor. Y un pastor que esté practicando eso. Tiene que sentarse. Entregar la obra. No es pastor nada. Ya de hace tiempo no es pastor. Tiene que entregar la obra. Porque está dando un mal ejemplo. Pastores cosas sinvergonzadas. Tiene que entregar la obra. Tú le pides perdón al Señor. Y arrepiértete tu pecado. Pero entrega la obra. Porque si tú no entregas ahora. Tú no entregas ahora. Tú estás enseñando entonces otro evangelio. Está contradiciendo la palabra de Dios. La Biblia habla de unas características. Unos requisitos para ser pastores. Que sean modelos. En la gracia de Dios. Tengan pudor. Seriedad. Sazonado con sal. Que la sal sal a la corrupción. Ese es el amor bíblico. El poder de Dios. Que echa fuera a Satán y los demonios. La puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Cuando andamos en estas verdades preciosas. En la palabra de Dios. Como está escrita. Gloria al Señor. Bendito sea la gloria del Señor. Los carnales. Los que no tienen el Espíritu Santo. Llaman esto. Que uno está bochinchando. Murmurando. Que uno está en la chuleta. Predicando en la carne. No te equivoques. No te usa por el diablo. Esto es seriedad del evangelio. Dios pone hombre y mujer. Para preparar la iglesia para el cielo. Bendito sea la gloria del Señor. Dice la palabra. No murmuréis de los demás. Seguro que sí. No murmuréis de los hermanos en el evangelio. Pero cuando hay lobos. Falsos profetas del diablo. Enseñando el evangelio. Tú no tienes que en murmuración. Tú lo denuncias. Que es muy distinto. La puerta de Pablo. Tú en una lucha intensa. En contra de los falsos maestros gnósticos. Libro de Corozas. Entonces en contra de la falsedad. Que se metió en la región de Galacia. Y Pablo lo dijo. Mira. Y hay hermanitos. Que entraron para espiar nuestra libertad en Cristo. Y puso el nombre de Pedro. Aún Pedro. Fue de condenar cara a cara. Y puso el nombre. Eso no es que Pablo estaba murmurando. Ni que estaban con un espíritu bochinche. No. O sea. No confundas Ignacia con magnesia. La Biblia condena la murmuración contra tu hermano. Eso sí. Hermano. Que son. Tienen altas y bajas. Pero quieren buscar a Dios de verdad. Tú no puedes caer en la murmuración. Eso la Biblia lo condena. Pero cuando. Son falsos ministros. Y falsos cristianos. Que quieren traer. Otro evangelio. Otra palabra. Otra doctrina. Otro mover del diablo. Usted no va a denunciar. Y va. A cumplir con la palabra de Dios. De estableciendo. De haciendo diferencia entre los santos y los profanos. Vive Dios. La generación de ahora. Ve esto. Como si fuera murmuración y contienda. Sí. Contienda bíblica. Pero ve como si. Ah. Está compitiendo. No. 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 Dios no quiere que tú caigas en la masonería. Dios no quiere que tú caigas en el testigo Jehová. Dios no quiere que tú caigas en el carabinismo de salvo siempre salvo. Dios no quiere que tú caigas en todas esas doctrinas erráticas. Pero tampoco Dios no quiere que tú traigas. Que tú caigas en el falso evangelio que se ha levantado en tus últimos 25 años. Bendito sea la gloria del Señor. Un evangelio de prosperidad. Un evangelio de sensualidad. De prosperidad. De minifarda. De de un evangelio de mi hermano que es falso. De falsa prosperidad. De falso reino. Y por eso es que cuando Cristo habló en todos los que lloran solo aquellos que sufren por causa de la verdad. Y a veces van a llorar. Y ellos perdonan a a sus enemigos. Y eso a Dios le agrada. Tiene un corazón así perdonador. Gloria al Señor. Versículo 5. Versículo 5. No te vayas en sintonía. Y todo aquel que me está escuchando grabado. No te vayas porque ahora va a explotar. Ahora va a explotar una bomba misil aquí. Gloria al Señor. Aquí por tu emisora Radio TV Canal 21. Vientulados los mansos. Porque ellos recibieron la tierra por heredad. Los mansos. Los que tienen mansedumbre. Los mansos. Los que se quedan calladitos. Los mansos. Los mansos. Escuche bien. Los mansos. Los que no se pasan peleando con sus esposas. Las esposas que no se pasan peleando con su esposo porque son mansos. Las esposas que no pelean con su esposo porque son mansitas. Y después cogen a su esposo aparte. Mira, hiciste esto. Yo te amo. Estamos en la presencia del Señor. Somos cristianos. Y no me agradó esa cosa que tú hiciste. Yo te amo porque soy tu esposa. Y tú eres mi regalo. Esos son mansos. Los predicadores y ministros que son mansos. Que no se pasan peleando. Porque una cosa es la contienda espiritual. Contendiendo ardientemente por la fe. En contra de falsas doctrinas. Y otra cosa es que hay predicadores que son peleones. Se pasan peleando con otros predicadores que predican la verdad también. Yo no entiendo eso. Bendito sea la gloria del Señor. Eso es lo que está predicando en la carne. Vive Dios. Los mansos. ¿Qué es un manso? Los mansos son los de corazón humilde. Son los que se postran. Y se someten a Dios. Para que Dios sea que los defienda a sus causas. Hay cosas que nos toca a nosotros. De tomar carta en el asunto. Pero en el espíritu. Con altura. Para que se haga justicia. Pero tú lo haces con altura. Hay cosas que tú tienes que hablarlas. Si un vecino. Te está haciendo la guerra. Y tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Tú no vas a la calle a pelear. Con un bate. Con un machete. Con un bate. Este me va a conocer. Este no me... Si me hubiese conocido como antes. Un manso va a orar primero. Señor, ponme al vecino. La vecina. No tiene temor de Dios. Me está haciendo la guerra. ¿Cuáles son las palabras que tú quieres que yo le diga? Pónmelo en gracia. Y Dios va preparando el camino. Y cuando tú te topas con el vecino. Dios te ayuda a resolver las cosas en el espíritu. Bendito será el gloria del Señor. Hace como cinco años atrás. Habían vecinos y vecinas que se burlaban de mí. Por el simple hecho. Yo soy cristiano. Se burlaban de mí. Por el simple hecho. Yo ir siempre a la iglesia. Y decirle Dios le bendiga a ellos. Que Cristo les ama. Hablaban contra mí. Perversidades. Se burlaban. Y eso me daba motivo a mí. Para yo salir para la calle. A pelear con ellos. No, no. Cada vez que yo los veía a ellos. Aunque ellos tenían un rostro desfigurado. Que se le veía a Satan en su rostro. Dije. Cristo te ama. Aquí estamos a las órdenes. Y usted bendiga a muchos. Un privilegio verte. Pasó varios meses. Y la vecina que se burlaba de mí. Y varios vecinos más. Tuvo un problema en su hogar. Y me mandaron a llamar. A mí y a mi esposa. Para hacer un culto en el hogar. Ve como Dios va moviendo la ficha. Dios va moviendo la ficha. Para que tú traiga la gracia del Señor. La gloria del Evangelio a las vidas. Que no conoce al Señor. No tiene temor de Dios. Acuérdese hermano. Que nosotros éramos ignorantes. No teníamos temor de Dios. Nosotros nos burlábamos también de los cristianos. Y Dios tuvo misericordia en nosotros. Eso es que si alguien se burla de uno. Es un aplauso. Ya estamos acostumbrados. Lo hacemos porque. Mira mi hermano. Tener el padecimiento de Cristo. Eso es lo más precioso que es nuestra vida. Sufrir por causa de la verdad. Es lo más lindo. Gloria a Dios. Qué precioso. Cuando los discípulos lo llevan para las cárceles. Los discípulos se gozaban. Un apóstol Pablo y Silas. Orando. Ayunando en la cárcel. Orando. Y vino un temblor. Y se convirtió en aquel carcerero. Ellos no estaban quejándose. No es que eso no te tome descándalo. Si Cristo lo dijo. El mundo tiene la aflicción. Pero confía en mí. Yo soy vencido del mundo. Yo envío como ves en medio del lobos. Y vas a tener la aflicción. Porque este mundo está gobernado por Satanás y los demonios. Y somos la luz de la tierra. Luminales del cielo. Y sencillos como la paloma. En aquel culto cuando invitaron a mí y a mi esposa. Dios se glorificó. Pudimos cantar coritos. Nosotros predicamos la palabra de Dios. La gloria es para Dios. Jesucristo nos ayudó. Desde ese día adelante. Los vecinos. Nos respetaban. Pero eso lo hace el Señor hermano. Cuando tú quieres. Tú eres manso. No te pasa peleando con la gente. Jesucristo mueve la ficha. Gloria al Señor. Para que el Evangelio de Cristo llegue a los corazones. A las vidas. Y que tú me dices de los empleos que yo he tenido. De los trabajos. En empresas. Almacenes. De gente que no conocen al Señor. Que al principio se burlan de uno. Me hablan malas palabras. Dios te bendiga. Dios prepara el ambiente. Cuando tú oras. Y perdona a tus enemigos. Que ellos empiecen a respetarte. Y empiezan a venir a ti para contar sus problemas. Para que tú ores por ellos. Tengo estas cosas hermano. Porque son cosas que uno pasa. Pero no. No pelees en la carne. No. Deja que sea Dios. Ore a Dios por tu. Por lo que se va a estar contra ti. Eso. Eso es normal. Tú oras por ellos. Desde que yo me convertí. Muchos me desprecian. Me han despreciado. Y lloro por ellos. Señor perdónalos. Son almas de salvación. Gloria al Señor. Vive Dios. Vean todos los mansos. Vive Jesús. Bendito sea la gloria de Dios. Dice la palabra en el Antiguo Testamento. Que Moisés. Era el hombre más manso de la tierra. En la calificación sacó a. Aprobado por Dios. Caudillo. Llamado por Dios. Y se comportó bien. Pero pasó los años. Después que Dios usó a Moisés. Para dar un cantazo a la peña. Para que hubiera milagros para el pueblo. Porque por no se pasaba quejándose. Que muchos quejones hay en la iglesia. Bendito sea la gloria del Señor. En la obra de Dios. Hay gente que se quejan por todo. Se quejan por su iglesia. Se quejan por sus diáconos. Se quejan por las ancianas. Que la iglesia se quejan. Se quejan de todo. Cuando la iglesia es buena. Cuando la iglesia anda en el espíritu. Pero hay muchos quejones. Son estorbos la obra de Dios. Entonces Moisés. Le dio un cantazo a aquella peña. Y hubo milagro. Y gloria a Dios. Pasaron los años. Pasó un tiempo más. Y Dios le dijo esta vez. Porque el pueblo estaba molestando. El pueblo parecían moscas. Molestísima. Molestando. Y tenían a Moisés abacurado. Mira Moisés. Por culpa tuya. Nos vamos a morir en este desierto. ¿Qué porquería de líder tú eres? Y ese Jehová. ¿A qué rayos te llamó? Y el pueblo seguía ahí. Con esa fastidiana encima. Hermanos. Hay cristianos que se las traen. Y son capaces de hablar así. Yo he visto cristianos. Que se les pega un demonio encima. Empieza a hablar. En contra de la iglesia de santidad. Empieza a hablar. En contra de la iglesia de sana doctrina. Empieza a hablar. En contra de los siervos de Dios. En siervas. Y se comportan así. Como los israelitas. Corintios capítulo 10. No murmuréis como ellos murmuraron. Y la tierra abrió su boca. Y se tragó a miles. Y estas son gente que no son sometidos a ese año. Y se comportan así. Entonces Moisés tuvo que hablar con Dios. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Fue donde Dios. Y Dios le dijo a Moisés. Mira. Es verdad que esta gente te tiene abacurado aquí. A hablar esta vez a la peña. Y Moisés iba bien hasta ahí. Pero cuando Moisés se le acerca a la peña. Vio que el pueblo. Estaba como un alambre de púa. Seguía con la misma fastidiadera. Que Moisés se olvidó de todo. Hermano. Se olvidó. Se olvidó que el hombre era más malo de la tierra. Se olvidó. Dijo en su mente. Posiblemente en su mente. Dijo. Marrayo, pata. ¿Qué es esto? Y cogió aquella vara, mi hermano. Dios le dijo. Dios le dijo. Ábrale a la peña. Cogió aquella vara. Se fastidia esta gente. ¿Por qué es este? ¡Pam! Y aún así salió agua. ¿Qué te enseña esto? Que hay predicadores que hacen las cosas no como Dios las quiere. Hacen las cosas más y como quiera hay milagro. Como quiera sale agua. Y el predicador es un vaso sucio. Porque hizo las cosas al revés. Dios le dijo ábrale. No le de esta vez. Tiene que hablarle. Y salió agua. Enseñanza número dos. La palabra de Dios se glorifica. Aunque el vaso esté sucio. El vaso es que se fastidia y se pierde. Pero Dios se va a glorificar porque Moisés usó la vara. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria, Señor. Señor, usted, usted usa la vara y cuando, pero es momento que hay que hablar. Moisés lo hizo al revés de los cristianos. Se le metió aquella ira. Y hubo milagro. Bendito sea la gloria, Señor. Vive Dios. Bendito sea la gloria, Señor. Bendito Jesús. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la palabra que Dios tiene para ti? Dios quiere usarte en poder. Dios quiere usarte los milagros de Dios. Echando fuera demonios que Cristo lo prometió. Echarán fuera demonios. Echarán fuera Satanás. Todo espíritu, rayos y centella. Pero usted tiene que andar limpio. Usted tiene que andar honrado. Usted tiene que andar serio. Usted tiene que andar en una sola pieza. En una sola palabra. Lo que Dios te habló. No lo que tú quieras hacer. Por culpa del pueblo. Bendito sea la gloria, Señor. Entonces Moisés le dio. Aquella peña. Un tostazo, como decimos aquí en Puerto Rico. Y Dios le dijo. No es tostazo que tú le vas a dar en combate. Tú le vas a hablar. Moisés lo hizo al revés. Y hubo milagro. En el arrebatamiento de la iglesia. Hay predicadores. que Dios lo hizo en milagro. Y son fieles al Señor. Son pocos que quedan. Pero son fieles al Señor. Y aman la sana doctrina. Dios los enseña. Y se van. Pero hay muchos en el arrebatamiento. que Dios por misericordia lo está usando en milagro. Son atropetas. Se quedan. Porque está haciendo las cosas al revés. Está haciendo las cosas al revés. Y aunque el agua salió. Para el pueblo. Ellos están mal. Porque hicieron las cosas al revés. De los cristianos. Pasaron las horas. Que Moisés se quitó. De encima aquellos israelitas. Porque israelitas empezaron a beber el agua. Como unos locos. Moisés se puso a meditar. Y a rascarse la cabeza. Y Dios le dijo. Sube para allá arriba. Que tú vas a mostrar algo. Y Moisés vio la tierra de lejos. Tú ves esa preciosa tierra. Que yo tenía para ti. Pues yo se la voy a dar. A los otros israelitas más jóvenes. Y eso que. Se portaron bien. Y José. Y José también va a estar ahí. Dentro del paquete. Pero tú no vas a entrar. Y Moisés le pregunta al señor. Señor. Yo no voy a entrar. ¿Cómo es eso? Me deshorraste. Cuando yo te dije. Hablar a la peña. Y le diste un canto. Te cantaste un tostazo. Aquella roca. Te llenaste de ira. Tú eres el hombre más manso de la tierra. Y vas bien. Pero te llenaste de ira. De enojo. De enojo explosivo. Y hay cristianos que me están escuchando. Que están llenos de ira. Llenos de enojo. Se pasan peleando con su mujer. Se pasan peleando con su marido. Se pasan peleando. Todo el tiempo en la casa. Un campo de guerra. Una lucha libre dentro de la casa. Se pasan cada rato. Están empichonados. Necesitan meterse con Dios. Pedirle perdón al señor. Tiene demonios. Ese demonio de ira. Él contiende. Esa carne. Por favor. Hay que romper ese paradigma. Gloria al señor. Entrégale eso al señor. Para que el diablo no te haga la figura cuatro. Gracias a Dios que Moisés era humilde. Y reconoció. Más tarde Dios se lo llevó. Todo aquel que me está escuchando. Que tú reconoces. Que tiene una ira. Que reconoce que tiene un mal carácter volátil. Que no eres manso. No eres mansa. Te pasas peleando. De nada. Tú explotas como una bomba a misil. Y peleas con los vecinos. Peleas con los jefes de tu trabajo. Peleas con todo el mundo. Todavía tú metes bofetá. Mete puño. Patá de karate. Entregar eso a Dios. Pide perdón al señor. Y compórtese como un cristiano. Como una cristiana de la cual Dios defiende. Bendito sea la gloria del señor. Vive Dios. Bendito sea la gloria del señor. Este no es cuestión de predicarlo. Aquí hay que vivirlo. Vive Jesús. Versículo 26. Ay, qué hora, eh. En los minutos que me faltan. Versículo 6. Mira, todos los que tengan hambre y sed. De justicia. Porque ellos serán llenos. Saciados. Hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de orar. De ayunar. De ir temprano a los cultos. Hambre y sed de justicia. De hacer la justicia. De practicar la palabra de Dios. Santificarse para el señor. Eso que Cristo quiso decir. Eso que Cristo quiso decir aquí. Hambre y sed que estés buscando. Primer amor. Temor de Dios. Hambre y sed de justicia. Pero, ¿cómo está la mayoría de los cristianos en estos tiempos que tienen que arreglarse? Nunca ahora. La Biblia cogiendo polvo. Muchas redes cibernéticas y no hay oración. No hay Biblia. Y así quiere que Dios haga milagro. Y así quiere que Dios rompa las cadenas en el hogar. De que Dios haga milagro a las iglesias. Con esa vagancia. Con esa dejadez. Con esa mediocridad. Hay predicadores que no oran. Pastores que no oran. Gloria al señor. Y no digo gloria yo por eso. Digo gloria yo porque estoy alabando al señor. Vive el señor. Vive el señor. Mi alma te adora. Póngase a orar. Orá y verá para que no caiga en tentación. Vean todos los que tienen hambre. Y sexto el tiempo están hambriento. El apóstol Pedro dijo en ocasión. Desea. Como niño recién nacido. La leche espiritual. Escúcheme bien que esto es otra bomba. Mi sin. La leche espiritual. Que es la palabra. La leche espiritual. No adulterada. No adulterada. No tergui besada. No aguada. Al bebé hay que darle leche de verdad. No adulterado. Tú no has visto la leche como decimos aquí en Puerto Rico. Cuando se corta. No sé cómo lo dicen en Colombia. No sé cómo lo dicen en México. No sé cómo dicen en Chile, en Panamá, en Ecuador. La leche pasa un tiempo. Y tú ves el pote de leche que se corta. Y tú ves la mancha, el residuo en el pote. Y se corta. Y cuando tú abres el pote, tú hueles la leche. Y huele a bombao. Un olor, mi hermano, que eso. Tú haces así. Hay muchas leches por ahí que son abombao. Y que es una leche a bomba. Lo que predica Yesenia Ten. Es una leche a bomba. Lo que predica. Ay, que son muchos, mi hermano. Son muchos que están abombao. Yesenia Ten y todos esos predicadores. Los que te mezclan el evangelio con las cosas del mundo. Te mezclan el evangelio con el viejo hombre. Esos son leches a bomba. Bendito será la gloria, Señor. Desea como niños adultos. Desea como niños recién nacidos. Los niños recién nacidos se pasan llorando para que le metan el biberón. Para que le metan la leche. Están pidiendo la leche. Una leche calientita. Las que son madres saben lo que estoy hablando. Pero se le está dando leche a bomba. Leche cortada. En muchas radios. En muchas emisoras. En muchos canales televisivos con leche a bomba. Y a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. De la palabra correcta. De la palabra fiel. ¿Quién es el hombre fiel y prudente que Dios puso en su casa? Para dar su ración a tiempo. Alimento sólido para la iglesia. Bendito será la gloria de Dios. Misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Practique la misericordia. Practique la misericordia, hermano. La hermanita que me está escuchando. En una ocasión había una porquería sacerdote. Que iba caminando. Y vio un samaritano. Un samaritano que estaba tirado a estos golpeados. Y el sacerdote que estaba bien vestido. Lo siguió del ánimo. Y esto voy a explicarlo bien. Con una forma responsable. Y el sacerdote. Estaba pensando la cosa del templo en ánimo. Y lo siguió del ánimo. Hay cristianos. Que no van a las calles. Gente que quise ser evangelista. Y no tiene pasión por las almas en las calles. No predica en las calles. No comparten. No tienen ese amor por las almas. No trabajan en las calles. Buscan las almas. Los lugares donde son lugares marginados y pobres. Donde está la drogadicción. Ellos dicen. No, vaya. Allí no hay ofrenda. Yo estoy esperando que me invitan a la iglesia a predicar solamente. Porque allá yo no me meto. Allí no hay ofrenda. En la iglesia sí hay ofrenda. Me santuaron misericordioso. Porque alcanzará misericordia. Me santuaron que se acuerde del pobre. Porque el día malo libera Jehová. Dios bendiga a nuestra hermana Irene Méndez. El pastor Ricardo Pacheco. Dios te bendiga a nuestro hermano Ricardo Pacheco. El pastor Ricardo Pacheco. A su mamá de esposa. Gloria a Dios. A su familia. Y el sacerdote pasó. Y vino un levita. También pasó de largo. Y posiblemente hasta un escriba. Y pasan de largo. Eso era un hombre que estaba tirando a un samaritano. Sin embargo. Vino un samaritano. A que los judíos samaritanos no se llevaban. Y el samaritano lo recogió. Lo limpió las llagas. Gloria al Señor. Y lo llevó al hospital. Y lo puso a su cuenta. Tenga misericordia hermano. Por favor. Gloria al Señor. Tenga misericordia. Ahora. Si explico eso. Tengo que explicar la otra cara a la moneda. Porque tengo que salvar mi responsabilidad. Tú compartes con los pobres. Con los ministerios que necesitan dinero. Tú envías su ofrenda. Hay hermanos que bregan con los pobres. Tú los ayudas. Ayuda a los misioneros. Eso a Dios le agrada. Y eso Dios lo ve con mucho amor. En 2 Tessalón 6 capítulo 3. Había unos cristianos. Que no eran cristianos nada. Que se aprovechaba. Y decía. Bueno como Cristo viene. Yo voy a dejar de trabajar. Y era gente que Dios no lo llamó por fe. Porque hay gente que Dios lo llama por fe. Pues gloria a Dios. Gente que han aprovechado. Y Dios no lo llamó ni por fe. Ni por nada. Y ellos querían que uno lo mantuviera a ellos. Qué bonito. Cuando el apóstol Pablo se enteró de eso. Ahí el apóstol Pablo. No citó estos textos bíblicos. Con todos los misericordiosos. Porque ahí no se aplica. Hay gente que son afrentados. Hay gente que son aprovechados. Se aprovechan de los demás. Hacen trampa. No quieren hacer nada para Dios. Y quieren que tú le mandes dinero siempre. No quieren trabajar. Y quieren que tú los mantengas. Ellos teniendo fuerza para trabajar. Porque si tú dijeras que un cristiano que está en cama. Uno puede trabajar pues distinto. Pero hay cristianos que tienen más. Son más fuertes que Sansón. Y que es New Rock. Ahora mismo a ver. Y pueden trabajar y doblar el loma. Para que son unos vagos. Y quieres que tú los mantengas. Qué dijo Pablo. Ah, qué bonito. Según el tesoro 6 de capítulo 3. Hay algunos por ahí que no quieren entrar. Sino entremetiéndose en todo. Pues este casito así. Pues hay que señalarlo. Hay que señalarlo. Para que aprenda a coger vergüenza. Pero no lo tenga por enemigo. Sino amonestarlo como hermano. Pero en este caso hay que denunciarlo. Y señalarlo. Porque hay unos cristianos. Que querían que le mandaran dinero. Porque como Cristo venía. Dejaron su trabajo. Hay gente que son aprovechados. Hay predicadores que son aprovechados. Se aprovechan de la humildad del pueblo. Bendito sea la gloria del Señor. Y vive porque viven. Entonces tras que prezca un evangelio falso. Ellos quieren que tú siempre envíes sus ofrendas. Y muchos le envían la ofrenda a ellos. Que es el dolor que me da en mi corazón. Bendito sea la gloria del Señor. Y hay predicadores. Y hay cristianos y cristianas. Que viven de verdad para Dios. Y nadie los ayuda. Digo a gente que los ayuda como quiera. Pero a eso lo miran para afuera. Para terminar. Mira todos los pacificadores. No, lo limpio el corazón. Porque ellos verán. El corazón que mantienen lo limpio. Puro. Temprano. El corazón. Limpiarlo bien. Que no haya rencor. No haya odio. Que hay un espíritu perdonador. Que tú ame a tus enemigos. Gloria a Dios. Eso es bien importante. Porque verán a Dios. A todos los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos llamó a nosotros ser pacificadores también. Yo he visto ministerios. Un predicador de Dios. Y el otro. Predicador. Que es de Dios también. Y he tenido que llamar a los dos. Que fue lo que pasó. Yo a ver cómo arreglo esto. Eso es pacificadores. Bendito sea el Héroe del Señor. Ahora. No es que tú te empaco los falsos maestros. Hay que denunciarlo. Con bomba y platillo. Con un tubo y siete llaves. Pero un ministerio. Que predica la santidad. Que ama al Señor. No puede estar en guerra con otros. Que también predica lo mismo. Y ama al Señor. Que también está dando testimonio. Porque eso es un disparate. Mientras todos los que padecen persecución. A causa de la justicia. Porque ellos se la han llamado. Ellos son. Porque de ellos el reino de los cielos. Somos felices. Porque padecemos por causa de Cristo. Eso es lo más lindo que hay. Miren todos. Soy cuando por mi causa. Vituperos persiguen. Y digan toda clase de mal. Contra vosotros mintiendo. Gózate y alégrate. Porque el regalo es grande en el cielo. Y así persiguieron a los profetas. Del antiguo testamento. Pero es cuando hablen mal de ti mintiendo. Gloria al Señor. Padre. En el nombre de Jesús. He predicado esta hermosa palabra. La sencillez del Evangelio. Muchos de nosotros hemos fallado en esta área. Perdónanos Señor. Te pido por el pueblo Dios. Cristianos y cristianas. Que tú nos ayudes Señor. Ser pacificadores. Vanzos. Humildes. Temprados. Tener hambre y sed de justicia. Vivir la sana doctrina. La santidad de Dios. Amarla. Atesorarla con nuestros corazones. Defender esta palabra como está escrita. Ser sencillos. Humildes. Temprados. Como la paloma. Y no como una serpiente. Te pido por cristianos que están aquí Señor. Y amigos. Que nos sintoniza por primera vez. Que quizás nos atreven a escribir. Señor. Que seas tú. Tocando su cuerpo. Su corazón. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Porque dedo tuyo. Toque de Dios. Está sobre su cuerpo. Su corazón. Se arregla ahora mismo su cadera. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Su brazo torcido. Se enerece ese brazo. Por allá del cordero. Fuimos nosotros curados. Coronavirus. ¿Qué usted está haciendo dentro de ese cuerpo? Por favor. Abandome ese cuerpo. Coronavirus. En el nombre de Jesús. Bendito sea la gloria de Dios. Gracias. Porque tú estás soprando desde los cuatro vientos Señor. La palabra tuya que es rompe cadenas. Rompe barreras. La gloria es para ti. Y por los siglos de los siglos. Se va Satanás. Se va a los demonios. De las casas. De los hogares. Que en nombre de Jesús. Toque especial. Sobre cada vida. Sobre cada arma. Por el evangelio de Cristo. Que es poder de Dios. Para todas las naciones. Poder de Dios. Para Estados Unidos. Poder de Dios. Para América Latina. Ecuador. Guatemala. Chile. Que en nombre de Jesús. Para Perú. México. Gloria a Dios. Santo Domingo. Gloria al Señor. Gracias Padre. Porque el Espíritu Santo. Está tocando las vidas. Tocando las almas. Gracias te doy por aquella vida. Señor. Que quiso reconciliarse contigo. Señor. Te pido que tú los ayudes. Los protejas. Que sigan para adelante. La renovación del espíritu. Metiéndose en la palabra. Buscando en esa sana doctrina. De seriedad. De pudor. En el nombre de Jesús. Te pido por esta emisora. Este medio. Señor. Radio TV. Canal 21. Que tú ayudes. A todos los programadores. Todas las vidas. Que programas. Que tú lo sigas usando. De manera especial. Para ganar muchas almas para Cristo. Con la verdad del Evangelio. Y a nuestro hermano Pastor. Ricardo Pacheco. Y es Rochete. Que tú lo sigas ayudando. De manera especial. En su obra. Gracias. Porque tú lo haces con amor. En el nombre de Jesús. La gloria es para ti Señor. Amén. Y amén. Bueno hermano. Hasta aquí mi parte. Que Dios le bendiga. Que la paz de Cristo sea con vosotros. Y le estaremos anunciando después. Con cambio. Cuando estaremos por aquí de nuevo. Que Dios le bendiga. Irene Méndez. Todos esos hermanos. Que han escrito. Gloria al Señor. Sería encarnación. Por la gracia del Señor. Por nuestro hermano Pastor Ricardo Pacheco. Robert Vázquez Cuenca. Rafael Rovero. Sigue para adelante. Nuestro hermano Jimmy. Y todos los hermanos. Que han escrito. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Hasta aquí mi parte. Que Dios le bendiga. De manera especial. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayuden todos. Gloria a Dios. Fuego. Pentecostal.